Me critica por entrenar el viejo muerto No es lo bueno que yo soy, es lo malo que te has vuelto Listo, a la puta casa Bloque te suena muy bueno por eso le pego Cuando yo hago toda zona la amenaza Yo quiero rapear y ponerle el tránsito Suena demasiado de los brutales El filo rompiendo la que en Bogotá Cada vez que yo agarro la guita un metal si le pongo Solo me pego a saber que yo lo voy a reiterar Y no me importa tu culo porque yo también vine aquí a improvisar Y no voy a parar los pulmones, lo voy a dejar Por eso es que lo voy a matar en combate Me subo al cerro del puta Montserrat Y en este bongo, lo parto en el tombo Me pones de tongos, si yo lo propongo Lo mato y supongo, encima me pongo En la base por eso con esta frase yo siempre lo rompo No puede conmigo, nego, y si me gana el abuelo Apuro una mierda de tongo No me cago por eso, sabes que tengo la bonita fluidez Vieron este minuto, solamente el filo lo sabe hacer Estás escuchando lo que hice, vija, y crees Mi luto perfecto, lo mejor que Colombia sabe hacer ¡Chien!